¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo informativo aquí en Radio Televisión Mogán. Hoy es viernes 17 de agosto de 2018 y vamos a analizar y a desgranar como siempre la actualidad más importante de Canarias y sobre todo como no también del municipio de Mogán. Este viernes abrimos con una noticia de importancia acentuada en lo que respecta Mogán y más en concreto en una zona de aparcamientos de Arguineguín que dentro de un tiempo tendrá una imagen muy diferente a la que estamos viendo en pantalla. La zona de aparcamientos que actualmente cuenta con más de 200 plazas de estacionamiento verá multiplicada su capacidad para albergar hasta más de 400 vehículos, todo ello de manera subterránea para aprovechar la superficie y aportar así mayor vida a la zona con la creación de una biblioteca, un centro de jóvenes y un área bastante amplia para la práctica de la actividad deportiva entre otras muchas cosas. Sin duda será una obra que marcará un antes y un después dentro del municipio. En principio se espera que el tiempo estimado de duración sea de unos 24 meses. Nosotros en Radio Televisión Mogán emitiremos próximamente un amplio reportaje sobre todo lo que dará de sí esta nueva iniciativa que supondrá un nuevo paso de gigante en el crecimiento que está protagonizando Mogán. Sobre ello habla Onalia Bueno, alcaldesa del municipio. Próximamente se llevará a cabo la actuación, la construcción del parking de Arguineguín. Actualmente los 200 aparcamientos se ubicarán en una parcela muy cercana aquí, en la calle Carmita Hernández. También se va a habilitar zonas de aparcamiento exclusivamente para el centro de salud de Arguineguín, donde es la calle Damasco, justamente a la entrada del centro de salud y servicios sociales. Y también la reubicación de los contenedores para darle el servicio que se merecen los vecinos de esta zona. Por tanto, intentaremos causar el menos perjuicio a los vecinos y vecinas de esta zona de Loma de Pino Seco en la medida que se van llevando a cabo las obras. Todo esto también se les comunicará con antelación cuando se inician las obras para que todos los vecinos estén informados, bien informados del inicio de las obras. Comentábamos que la nueva zona contará con un área bastante amplia para la práctica de la actividad deportiva y sobre ello también habla Luis Becerra, concejal de Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Mogán. Supondrá, pues en un primer lugar, duplicar el número de plazas de aparcamiento, incluso en un mayor número del que actualmente disponen hoy los vecinos, y luego que toda la zona que hoy ocupan los coches cuando están aparcados aquí será una zona de dosis y esparcimiento, donde se incluyen además zonas deportivas, esto es lo que le va a dar a toda la zona esta de Arguineguín, vida deportiva, vida actividad física, cultural, educativa, también con el acompañamiento de una futura biblioteca municipal y además un edificio multidisciplinar donde la juventud podrá realizar diferentes tipos de cursos, talleres y podrán utilizar como espacio de ocio. Y este viernes en la cuarta planta del edificio Usos Múltiples 3 de las Palmas de Gran Canaria era presentado públicamente el 29º Encuentro de Veneguera, que contó con la asistencia e intervención de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, la concejala de Cultura de Mogán, Grimaneza Pérez, la directora general de Cultura del Gobierno de Canarias, Aurora Moreno, y el consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez. El ayuntamiento de Mogán ha elaborado un programa para este 2018 en el que puede participar toda la familia. El encuentro, organizado por el consistorio del municipio, es uno de los festivales más antiguos del archipiélago canario y volverá a unir la música con el medio ambiente, la etnografía, las tradiciones, la naturaleza, el ocio, el intercambio, la convivencia y la multiculturalidad. Los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de Muchachito, Bombo Infierno, Totequín o el gran canario Burning Llama, entre otros artistas. Se celebrará del viernes 21 de septiembre al domingo, día 23. La alcaldesa, Onalia Bueno, nos cuenta qué supondrá este 29º Encuentro de Veneguera. Bueno, pues que sigue vivo. Es uno de los festivales más antiguos de Canarias. Y bueno, la apuesta también por este grupo de gobierno de volver a revivirlo, ya que ha pasado durante muchísimos años, pues etapas que la verdad que han dejado de caer mucho en lo que es el encuentro. Este grupo de gobierno ha intentado ir potenciándolo en estos tres años que llevamos de gobierno, con la ayuda y la colaboración económica tanto del cabildo de la parte del medio ambiente como del gobierno de Canarias, que sí ha hecho una apuesta decidida desde la Consejería de Cultura para volver a recuperar este festival. Es un festival que, bueno, dentro de Gran Canaria se destaca por el formato propiamente dicho, una zona de acampada durante los tres días de inicio, desde el viernes hasta el domingo, donde prácticamente todas las plazas se ocupan. Hay un reclamo y una necesidad, yo creo que entre los vecinos y vecinos de Gran Canaria, de participar en otro tipo de festivales diferenciados a lo que a día de hoy también hacen otros municipios, con una responsabilidad hacia el medio ambiente, potenciar mucho la parte tecnográfica, la cultura, el patrimonio, y de eso se trata, y además que Venegueras es uno de los barrios que precisamente se convive en eso, en un espacio natural protegido, y precisamente, como he dicho en la rueda de prensa, donde los vecinos y vecinas están esperando a que este festival llegue porque siempre ha sido de muy buena acogida por parte de los vecinos, porque se dinamiza la economía local y se exhiben también todos los productos que se cultivan en Veneguera. También la participación muy activa, también, a través del Ayuntamiento, en colaboración con los diferentes colectivos de la zona, y sobre todo también recuperar un espacio natural, como es la Cardonera, donde únicamente se emplea un día al año, como es el Belén Viviente, con la participación de los vecinos, y que también, bueno, con ese fin de semana del encuentro de Veneguera, pues también recobra vida. Así que estamos de enhorabuena nuevamente, es una apuesta decidida de volver a recuperar este encuentro, ya lo hemos dicho, lo que llevamos de legislatura, y bueno, y a divertirnos con responsabilidad, como siempre, y a disfrutar de todo ese gran amalgama de actividades que nos tiene preparados desde el Departamento de Cultura a ese fin de semana. Durante el acto de presentación, la concejala de Cultura, Grimaneza Pérez, también nos contaba en exclusiva que nos podremos encontrar en este nuevo programa del 29º Encuentro de Veneguera 2018. Bueno, pues Veneguera es intercambio y solidaridad, conservación del medio ambiente, música y diversión. La verdad que estamos muy contentos de poder estar organizando esta 29ª edición del Encuentro de Veneguera. La novedad es que el viernes por la noche vamos a tener actividades que nunca se habían realizado, nunca se había hecho nada un viernes por la noche, entonces para la gente que está llegando al camping desde el viernes hemos preparado un concierto de Daniel Negrín, que se titula Alquimia, que tiene mucho que ver con los aromas y con los sonidos de diferentes instrumentos. Y luego seguiremos con una ruta astrológica que Astroeduca, una asociación, nos va a ayudar a realizar esta ruta astrológica que en el paraje de Veneguera, donde nos encontramos, pues la verdad que es el sitio ideal para ver las estrellas. Tanto la alcaldesa del municipio, Nalia Bueno, como la concejala de Cultura, Grimanesa Pérez, aprovechaban también la ocasión para invitar a todos a participar en este evento histórico dentro del municipio de Gran Canario y de la isla de Gran Canaria. A todos los vecinos y vecinas de Mogán y de Gran Canaria que se acerquen ese fin de semana a disfrutar de ese fin de semana de música, de encuentro, de medioambiente, de tradiciones, a lo que es la Plaza Veneguera, la Cardonera y a lo que es el campo de fútbol. Hemos dicho también que al ser un barrio muy reducido en lo que es en sí el propio barrio, pues hay disponible un transporte especial con global, que desde Playa de Mogán sale, con diferentes horarios. Todo eso se irá promocionando a través de las distintas redes sociales y los medios de comunicación, así que quedan todos invitados. Pues sí, pues a todos, que vengan a Veneguera. Siempre digo que por lo menos una vez en la vida hay que vivir el encuentro de Veneguera, que están todos invitados y que vengan a disfrutar y a compartir y a convivir en un entorno tan agradable. Y el gobierno de Canarias financia la nueva recepción de la zona arqueológica Cañada de los Gatos que facilitará la calidad de la visita a este yacimiento histórico. Este jueves, el consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Castellano, el director general de Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, y la alcaldesa del municipio Gran Canario, Onalia Bueno, realizaron una visita para comprobar el estado de estos trabajos que se iniciaban recientemente. También acudieron la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Irimanesa Pérez, la concejala de Educación, Pino González, el concejal de Sanidad, José Martín, y la concejala de Nuevas Tecnologías, Alba Medina. Este proyecto arquitectónico, que formaba parte de las actuaciones financiadas por el Cabildo de Gran Canaria, fue retomado por el ayuntamiento de Mogán, que en su día solicitó la financiación de la obra con cargo a la Dirección General de Patrimonio Cultural, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del gobierno de Canarias, que aceptó hacerse cargo de estos trabajos. Habla Onalia Bueno. Un yacimiento arqueológico que, bueno, es uno de los primeros en Gran Canaria, sobre todo en la zona sur, que llevamos años reivindicando la mejora, sobre todo en la recepción y de los aseos, para la accesibilidad y una mejor condición para prestar servicios a los visitantes, y que el compromiso se ha adquirido al inicio de esta legislatura, y ya vemos que es una realidad, nuevamente, por parte del gobierno de Canarias, con el municipio de Mogán. Aparte de eso, también, de lo que estamos a día de hoy, el compromiso del gobierno de Canarias, y en especial de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, es también la futura adjudicación de lo que es otro proyecto cultural y de patrimonio, que es otro BIC que tenemos en el Molino de Viento, una mejora también de lo que es en sí el propio monumento, y también la Casa de la Cultura de Mogán Pueblo, con una inyección económica de 1.800.000 euros, para concluir la propia Casa de la Cultura, que lleva desde el 2002, intentando que se concluya. Por tanto, nuevamente, agradecer al gobierno de Canarias, en este caso a la Consejería de Cultura, Deportes y Turismo, esa parte, ese reconocimiento al municipio de Mogán, y aparte también, lo que es en materia de infraestructuras turísticas, que gracias a ese compromiso adquirido por el presidente Fernando Clavijo, junto con su gabinete, pues Mogán se está desarrollando en esta legislatura, y es de agradecer por parte de los vecinos y vecinas de este municipio. El consejero de Cultura y Deportes, Isaac Castellano, también atendía a los medios de comunicación que se daban cita este jueves. Me dio la oportunidad de visitar las obras que se están desarrollando para mejorar diferentes infraestructuras de la caña de los gatos. Son unas obras que no solo dignifican un espacio singular, que nos conecta con nuestra historia, sino que además van a mejorar las condiciones de accesibilidad a este espacio, que además hay que recordar que estando en una zona turística, es una oportunidad única también para establecer una conexión entre los turistas que nos visitan y el inmenso patrimonio cultural que se encuentra en nuestro archipiélago. En ese sentido, se va a crear un espacio para la recepción, aseos, tiendas, en definitiva, una mejora considerable a este yacimiento arqueológico. Por último, escuchamos a Miguel Ángel Clavijo, director general de Patrimonio Cultural. La zona sur de Gran Canaria tiene un extraordinario potencial arqueológico, y ya todo el mundo sabe que Gran Canaria fue una gran cultura en época prehispánica, y en concreto, en la zona del municipio de Mogán, pues atesora un yacimiento en el que estamos, la caña de los gatos, que no solamente recoge la biografía patrimonial e histórica de lo que sería el origen de Mogán, sino que, finalizada la conquista, aquí se sigue viviendo, se sigue muriendo, y es un yacimiento que recorre prácticamente la historia de Mogán hasta la actualidad, hasta lo que sería el cambio con el modelo turístico. Yo creo que es una noticia muy feliz que las obras hayan empezado, esto le va a dar una extraordinaria dignidad, no solamente al enclave, sino a la entrada, porque la entrada de los yacimientos son espacios privilegiados, donde el que se acerca a ellos decide si entra o no. Entonces, con lo que nos ha explicado el arquitecto, yo creo que va a quedar una entrada al yacimiento muy interesante y muy bonita, con todos los recursos, explicando lo que se va a ver, y yo creo que esto es ganar en calidad, es una noticia muy feliz. Abrimos la página de deportes, porque como hemos ido comentando durante toda la semana, esta es una semana importante para la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo amarillo, el representativo, debuta este domingo a partir de las 9 de la noche en el Estadio de Gran Canaria, en la nueva temporada 2018-2019, dentro de la segunda división del fútbol español. Lo hará recibiendo al REU, donde milita un ex amarillo, que esta misma pretemporada inició los entrenamientos con el equipo de Manolo Jiménez, él es Borja Herrera. La Unión Deportiva, que este viernes también ha aprovechado para realizar la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Espino, visitando la Basílica de Teror, para rogar por una temporada llena de éxitos, con el objetivo claro y rotundo de competir la próxima temporada, de nuevo en la primera división del fútbol español. Quien sigue dando pasos de cara a la próxima pretemporada, es el club baloncesto Gran Canaria. El equipo amarillo comenzará próximamente con sus entrenamientos de pretemporada, y sigue recibiendo cada día a los nuevos jugadores de cara al próximo proyecto, ilusionante a la vez, por la primera participación de su historia en Euroliga. El que escuchamos ahora, en su llegada al aeropuerto de Gran Canaria, es a DJ Strawberry. Estoy muy feliz por estar aquí, con muchas ganas de empezar. Tenemos una temporada muy dura por delante, pero será muy interesante. Tenemos un equipo competitivo, nos espera un calendario duro, unos viajes duros, pero al final todo es baloncesto y lo daremos todo. Será divertido, muy emocionante, y estoy deseando que empiece. Solo espero demostrar juntos que este equipo pertenece a la Euroliga. Obviamente el equipo lo ha hecho bien en Eurocap y ACB en las últimas temporadas. Ahora damos un paso adelante y quiero que compitamos al máximo con todos los rivales, demostrarles que sabemos jugar. Vamos a conocer a continuación la previsión meteorológica. En el norte de las islas de mayor relieve, lanzarote y fuerte, ventura, habrá cielos poco nubosos en el resto, predominio de poco nuboso o despejado. Probable lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas de madrugada. Temperaturas con pocos cambios y viento de componente norte en las islas orientales y del nordeste en las occidentales. Con respecto a Gran Canaria, en el norte, por debajo de unos 1.200 metros, habrá cielos cubiertos que tenderán nuboso por la tarde, en el resto poco nuboso o despejado. Probable lluvias débiles y dispersas en el norte de madrugada y temperaturas sin cambios con viento de componente norte con algún intervalo de fuerte en vertiente sureste y noroeste, régimen de brisas en costas suroeste. Ya en el municipio de Mogán se espera un día bastante caluroso, con el sol como gran protagonista y como estamos viendo en pantalla, con temperaturas que oscilarán los 28 y 19 grados. Esto es todo por nuestra parte. Les dejamos ahora con nuestra programación habitual. Recuerden que durante el fin de semana podrán repasar toda la actualidad de la semana con el habitual resumen semanal. Nosotros volveremos el próximo lunes. Hasta entonces, que sean felices y pasen un muy buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!